¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcelo noticiero Benevisión les saluda Endrina Yepes. Comenzamos. Se espera que la alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, ofrezca en tan solo minutos una rueda de prensa donde se refiera al estatus del diálogo entre la oposición y el gobierno nacional. El día de ayer Rodríguez fue designado por el presidente Nicolás Maduro para que acompañe el proceso de regularización de la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, afirmó que el poder legislativo está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para lograr que haya respeto institucional. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, calificó como fructífero el encuentro con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, donde acordaron expandir la agenda de cooperación entre ambas naciones. Henry Ramos Ayub, diputado ante la Asamblea Nacional, negó que el gobierno nacional mantenga reuniones en privado con el Partido Acción Democrática como parte del proceso de diálogo. Francisco Torrealba, ministro para el proceso social del trabajo, informó que 118 empleados de la empresa automotriz General Motor se verán beneficiados con la homologación de los trabajadores tercerizados. Robert García, secretario nacional de COPEI, acudió al Consejo Nacional Electoral para denunciar un supuesto plan del gobierno para eliminar partidos de oposición. El presidente de COPAGAN, José Agustín Campos, insiste en que todos los productores del país deben apoyar las políticas gubernamentales para superar la crisis alimentaria. El gremio de profesores universitarios y estudiantes anunció su apoyo y participación en la marcha convocada para mañana por el sector salud. En el municipio de Guanta, del estado de Don Suátegui, el alcalde Jonathan Marín dio inicio a la temporada carnet tolenda con la tradicional caminata desde el sector Chorrión. El presidente de la Fundación Arturo Huller Pietri, Antonio Carri, rechazó que el ministro de Educación, Elías Jagua, pretenda llevar el carnet de la patria a las escuelas venezolanas. El Ministerio de Transporte Terrestre habilitó unidades del Sistema Integral de Transporte SIGSA para movilizar a los usuarios de la estación sentido Cuacharallave, luego de que en horas de la madrugada un hurto de los cables del sistema obligara a la suspensión del servicio. En el estado Vargas, un efectivo de los bomberos aeronáuticos de Maiketía murió y tres resultaron lesionados al volcar la unidad en que viajaban para atender un incendio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó al sistema judicial de su país de lo que puede ocurrir en la nación luego de la suspensión temporal del decreto inmigratorio. En el Vaticano aparecieron una serie de carteles anónimos con críticas a la gestión del Papa Francisco. En China, 27 vehículos resultaron implicados en un accidente de tránsito presuntamente a causa de la fuerte neblina en la autopista de la ciudad de Shonsu en la provincia de Anun. Veamos ahora lo que nos tiene preparado Gregorio Rojas en los deportes. Amigas y amigos, Águilas del Zulia finalizó en la cima de la clasificación de la fase regular de la serie del Caribe. En minutos, en la emisión meridiana de su noticiero Benevisión, repasaremos toda la actualidad del evento caribeño. Amigos, buenos días. Hoy en las noticias del entretenimiento les tenemos todos los detalles del increíble show de Lady Gaga en el Super Bowl. Los espero en estrenos y estrellas. Claro que si, Carielis, amigos, el imparcial también en radio, pero el Circuito Nacional Melodía es serio. Faltan tan solo minutos para nuestro acostumbrado encuentro en la emisión meridiana de noticiero Benevisión y desde ya los estamos esperando.